La República Popular Democrática de Corea ha lanzado el martes un misil balístico en aguas orientales. Tras recorrer unos 930 kilómetros durante unos 40 minutos, el misil cayó en la zona económica exclusiva de Japón, generando encendidas protestas por parte de Tokio. Todavía se desconoce de qué tipo de misil se trata. El lanzamiento se ha producido cuando quedan pocos días para la cumbre del G-20, a la que asistirán, entre otros, los líderes de China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Rusia. Antes del lanzamiento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente de China, Xi Jinping, y con el primer ministro de Japón, Shin So Abe, para discutir sobre la amenaza nuclear de la República Popular Democrática de Corea.